muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a total world warhammer 2 y vamos a continuar aquí nuestra campaña con tórex cejo hierro en dificultad legendaria bueno vamos a ver nos habíamos quedado en esta batalla en la que si la auto resolvía perdió esta unidad de mineros enanos con cargas explosivas la voy a jugar no tanto por no perder esta unidad sino por no tener muchas bajas en las otras vale así que vamos a jugar a pesar de que las bajas que nos salían eran bajas eran pocas no sé prefiero prefiero jugarla vale me comentaba juan pablo un seguidor del canal que hay que tener cuidado al forjar esos objetos porque nos salen ejércitos enemigos como este y dependiendo de la situación y tal pues igual no nos conviene entonces pues bueno vamos a tenerlo en cuenta eso para para próximas para próximos objetos vaya van a salir estos no sé por dónde nos van a salir con lo cual nos atrasamos un poquito por favor y yo supongo que nos vendrán por allí como nos salieron antes porque si no si fuese por aquí ya los habríamos visto por aquí dónde están estos cabrones vale bueno a ver nos vamos a poner aquí así los rompehierros aquí estos vamos a ponerlos en esta fila vamos a dejar estos un poquito más atrás de los rompehierros por ejemplo mira por ahí vienen ya estos en otra fila por aquí vamos a dejar los barbar largas aquí y esta gente aquí y estos dos aquí al centro estos no quiero que huyan no quiero que persigan ojo que nos han enganchado a Torek bueno le podemos meter por ejemplo aquí 3,2,1 y perfecto petada vale metemos estos aquí, estos aquí, perfecto otra petada por ejemplo aquí las minas van a empezar a echarlas o que vida vale macho no sé vamos a perseguir con esto a ver con este mira este necesito que dispare aquí y ya está así de simple estos que caben aquí las runas las runas no, las minas perdón y estos me gustaría que vayan aquí listo estos y estos aquí estos aquí a por el viviente gris vale perfecto perfecto y victoria perfecto bueno Torek ha pillado bastante Torek Torek ha pillado bastante bastante pero bueno bien en cuanto a modelos de unidad hemos perdido 6 con lo cual el objetivo cumplido no sé si el ejército habrá sido destruido yo creo que que no o si no sé ahora no me acuerdo como se quedó bueno lo veremos de cualquier forma ya no es ya no es una amenaza después de la primera batalla no lo era y ahora mucho menos en fin pues ahora lo que vamos a hacer vamos a ir a por los scaven a por ¿cómo se llama este? scroll e intentar quedarnos esa provincia bueno nos vamos a coger el oro juramentado y el tesoro este se ha pirado lo vamos a dejar por ahí no tengo ningún tipo de problema con eso vale misión cumplida bueno a ver con este nos podríamos ir hasta Subantum Subantum ¿cómo está? bueno este tiene principalmente esclavos y tal con lo cual entiendo que no nos debería poder ganar y con este otro nos vamos por allí a ver si queda en el acceso militar no es que no le está gustando que estamos pasando por aquí sin su permiso pero bueno es lo que hay macho es lo que hay a ver empezamos a ganar más oro este sería 150 más y este sería otro 100 más ahora hay que tener cuidado con esto pero creo que de momento nos lo podemos permitir este hombre ha subido el nivel vamos a darle endurecer madura que es para todo el ejército tenemos 55 de oro juramentado con lo cual quizá podremos hacer unas runas del personaje es toda velocidad porque este hombre creo que no tiene ninguna runa no vale pues vamos a hacer alguna para para este señor por ejemplo velocidad no lo termino de ver de causa miedo igual es interesante bonificación salvación especial la de furia asesina también está bien vamos a hacer esta de furia asesina vamos a hacer vamos a hacer yo creo que la de armadura y la defensa cuerpo a cuerpo la de salvación especial no estaría mal armadura y defensa cuerpo a cuerpo y le vamos a poner una década ya a este señor perfecto perfecto vale vamos a ver majo entra aquí ponte una de armadura una de esta y una de esta perfecto de aquí bonificación contra infantería esta de aquí se la podemos dar a torek esta tarta ayudada al huyador prefiero esta vale este le podemos meter sin mancillar y listo perfecto me gusta bastante como ha quedado esto de la forja de los enanos me mola me mola vale pues listo listo por este turno mira ya tenemos aquí la bendición esta toca ataques desgarradores genial venga pasamos turno que misiones tenemos a ver no sé dónde se vienen estos a que se vienen a pegar con esta gente aquí incorpora un señor del clan y torre enana que pesado este tío macho vamos a jugarla porque se autorresuelve nuevamente además que el tipo me pilla siempre en emboscada con lo cual entiendo que estos estos ejércitos nos van a coger siempre en emboscada hay que estar bien preparados la verdad porque de tres batallas tres emboscadas siendo que el ejército de ellos está reventadísimo bueno esta vez vamos a esconder un poquito a torre más atrás no quiero que pierda más vida que la que ha perdido el pobre tiene unos rubis en los cuernos del casco las barbas también bueno nuevamente nos echamos un poquito para atrás vamos a poner esta primera línea estos los podemos dejar aquí ponemos esta segunda línea este vamos a dejarlo aquí estos los dejamos donde voy a poner aquí listo y toda esta gente aquí atrás vamos a dejar a torre que esta vez pues eso aquí y este señor aquí esto no quiero que huyan tampoco que persigan y este en principio no quiero que persiga vale vamos a dejarlo venir este que empieza a disparar aquí por favor y este si pagamos una runa de estas aquí 3 2 1 zumba perfecto vamos a ver si le podemos meter también esto pues ha fallado el jodido pero bueno vale estos me gustaría que disparasen aquí y torek ahora vente aquí a por este me ha caído vale perfecto lo peor es que claro estos habrán caído este siglo en pie y todavía nos va a salir un ejército nuevamente con con otro señor posiblemente con otro diente gris y este tipo aquí hombre voy a cero perdidas esta vez menos mal mirándolo por el lado positivo es experiencia que estamos ganando con nuestros ejércitos entonces tampoco viene mal bueno vamos a ver si nos deja ir a nuestras tierras y recuperar el ejército porque madre mía ingresos no por lo juramentado y tesoro perfecto no se pira ya ves y no no va a parar el jodido fervor bélico no 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 vale nos venimos entonces hasta aquí y el sur del espinozo es este espinozo central no sur del espinozo vamos a tener rebelión aquí vamos a tener rebelión en la leche prefiero llevar a a Torek y dejar a este tipo aquí después pegamos el salto con él hacia allí unificación de carga de ataque y velocidad no prefiero meter aquí la runa la destrucción listo vale dinero no tenemos con lo cual hay que esperar un poquito vamos a ver vamos a ver si esto se empieza a construir y nos empieza a dar más dinero salimos de los números rojos yo creo que sí la rebelión inminente poco más podemos hacer y aquí en la forja hombre aquí en la forja podríamos empezar a forjar quizá algunas cosas estas de aquí esto por ejemplo una de estas podemos forjar que es para la artillería esto es para la artillería también ¿no? vamos a esperar a tener 25 para forjar una de las buenas hostia tú pelios verdes pensaba que no sean ratas hostia tú centinelas de shetty destruidos tesoro y tendríamos corrupción hostia pues este tesoro me viene muy bien pero es que más 4 de corrupción es muchísimo más 4 pero joder vale vamos a dar ahora el coste este de los ballesteros para después darles más fuerzas de proyectil y ahora con este señor nos plantamos aquí perfecto con este furia de la destrucción y este de momento vamos a dejarlo aquí listo mira ya tenemos para construir esto vamos a ver esto es unidad de artillería asignado resistencia a los proyectiles no yo creo que va a ser la ronda magistral de la inmolación fuerza de proyectiles 90% y esto que lo que da es bombardear la zona alrededor del hechicero es más eficaz cuando te rodean y ahora la armadura o sea que esto es para vamos a ver entiendo yo que esto es para salvaguardar la la artillería entonces lo asignas a la artillería y cuando te lo atacan cuerpo a cuerpo puedes convocar eso bueno bien están están tocados no sé por qué no están tocados así que vamos a ver si en el próximo turno con suerte podemos atacarlos crack la verdad entre el clan pestilence y el espanto sagrado ojo porque el clan pestilence está cediendo el cráter whackmol vamos a ver podríamos atacar aquí yo creo que sí ¿no? de tal forma tenemos que atacar no nos lo podemos permitir no atacar unidad contra infantería con poder de penetración esta que tiene causa miedo a luchar contra pieles verdes vamos a hacer lo siguiente vamos a darle esta aquí y este aquí podríamos autorresolver las bajas son bajas vamos a autorresolver esta vale nos vamos a coger la pasta que estamos caninos y listo perfecto vamos a quedarnos otro turno aquí dentro para recuperarnos perfecto Torek ha subido el nivel le damos a aflojar listo y yo creo que nos quedamos así como va por aquí a ver aquí ya se han construido y aquí falta un turno eso nos daría 150 de oro más con lo cual nos quedaríamos con menos 200 por turno vale bueno vamos a ver podemos construir alguna cosilla por aquí algunas armas por ejemplo a ver Torek tiene todo no no, no tiene todo le falta arma objeto le falta de todo o sea lo único que tienen estos son armaduras y runas lo que pasa es que son patatillas lo que le podemos dar ahora mismo a esta gente con lo cual creo que no nos compensa tanto vamos a dejarlo así venga ¿qué dice Teclis? ¿quién nos declara la garra? pues Teclis me viene fatal pero bueno oh joder qué pesado este bueno ahora sí ahora sí ay ay hostia pues a ver por tan poco oro aquí orden público y crecimiento por dos turnos está perfecto bueno facción destruida también por fin y lo curioso es que viene a atacar a Torek o sea no viene yo creo que le pillamos a cerca aquí Subantun que por cierto Subantun no sé si nos va a compensar quedarnos la hora o invertir en ella porque en fin con Teclis por aquí declarándonos la garra no ha sido un buen momento declarándonos la garra qué buena leche maestro de la forja bueno vamos a meterle a flojar si vamos a tener a Teclis vamos a quitarle vientos de magia que no va a venir bien vale nos vamos a quedar otro turno aquí por lo menos para que se nos recuperen estas tropas a pesar de que igual lo que podríamos hacer es dar un salto hacia aquí en caso de que nos venga Teclis el problema es que no tengo ninguna visión del jodio este en fin vamos a dejar este aquí en Subantun de momento bueno la mina esta se ha construido vamos a pasarlo ya sabía yo derrota valerosa macho ¿por qué Teclis le ha dado a la por por atacarnos del jodio? si no hemos no hemos hecho ¿no? se tienen muchos arqueros tío acabo en la leche va a ser complicado y este pollo también en el fin joder bien por atrás tío acabo en la leche bueno vamos a ver como nos colocamos entonces por aquí vamos a hacer escudos primera instancia y segunda vamos a colocar esto yo que sea grupo 6 bloqueado iniciamos la batalla y nos venimos hasta aquí estos dos serían un grupo inclusive vamos a ver si nos podemos poner a ver con estos dos por ejemplo aquí estos guerreros enanos aquí estos mineros con cargas explosivas en una segunda línea estos tipos aquí estos dos aquí y esto aquí por favor vale y estos vamos a ver a ver si los podemos poner así perfecto vale buena leche tú que mal vale esto lo vamos a poner aquí si los enviamos hasta aquí nos va a costar la vida vamos a enviar a Torek y a este hombre ahí estos aquí estos también y estos aquí no 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 era esta era esta era esta o en la leche vale vale esos han caído estos por aquí y estos que les iba metiendo al pollo este por favor me gustaría que le metiese aquí si no fuese mucho pedir de hecho vamos a ver si podemos meter lo que pasa es que nos falla siempre esta mierda para variar a pesar que ahí no se si le hemos dado vamos a meter esto por aquí Torek tira tira por aquí una de la destrucción aquí perfecto vale se ha hecho pupita esto es aquí seguimos hacia aquí avanzamos con todo equipo número 2 que sigan por favor grupo número 3 donde está el pollo seguid atacando al pollo vale estos que avanzan por aquí y estos podéis venir aquí este es Torek ¿no? si vale perfecto a ver estos esta gente no sé si ha acabado por allí pero me gustaría que apoye aquí Torek aquí y este señor aquí vale seguimos atacando seguimos atacando seguimos atacando vale estos se empiezan a retirar mete la Teclis perfecto más armadura esta gente aquí por favor y este que siga aquí vale estos ahí perfecto y victoria vale le hemos reventado a Teclis la boca vale finalizamos la batalla bueno creo que no hemos perdido ninguna unidad de los dos ejércitos hemos tenido muy poquitas bajas así que genial le hemos reventado al pollo también puto Teclis tío ¿por qué vamos a declarar la garra? qué jodido hostia Torek sufre yo pensaba que iba a ser más duro defensivamente pero está está sufriendo en las batallas está pillando bastante el hombre vale bueno pues nos vamos a coger a ver el oro me viene de puta madre pero esto me viene mejor incluso es que es bastante oro pero no mira no vamos a ir por aquí tío me gusta la recompensa que las recompensas que les han puesto a los heranos después de las batallas y cuando lo haces localmente te da esas bonificaciones por dos turnos aquí local no sé me parece bastante razonable vale vamos a ver ha subido nivel este vamos a darle el ardor no no eso espérate vamos a darle más armadura perfecto bien y vamos a atacar a estos capullos bajas tendríamos bajar medias y perdíamos a los verbos largas no esta que magia tiene tradición de fa y mirada ardiente no vamos a jugarla vamos a ver si destruimos este ejercito que además es un ejercito experimentado es decir ya están a punto de tener rango 7 muchas tropas es mejor destruirlo por cierto este capítulo jugaré 10 minutillos más o sea que será 40 minutos en lugar de 45 estoy sin tiempo así que nada paciencia bueno vamos a ver son ellos los que vienen porque nosotros tenemos artillería con lo cual vamos a esperarlos aquí nosotros cuesta abajo y ellos que se pongan cuesta arriba estos aquí con estos y con estos que son los que más enteritos están esta gente me gustaría esconderla aquí vamos a ver qué tal sale esa esa emboscada estos por ejemplo los podemos poner aquí atrás y estos aquí perfecto y después tendríamos a esta gente por este lado y a estos por este otro Torek y este otro señor aquí estos dos serían del grupo 1 estos serían del grupo 2 estos serían del grupo 3 y por supuesto estos grupo 4 y grupo 5 listo iniciamos batalla no van a venir no van a venir vale pues vamos a ver si nos podemos mover por ejemplo hasta aquí la idea es que llegue esto vamos a ver si nos podemos poner ahora así que no nos vean cómo se queda todavía no ha avanzado lo suficiente vale vamos a ver por aquí creo que vamos a tener que avanzar un poquito más sí vamos a ver si ha llegado yo creo que ahí sí ahí sí ¿no? sí ahí sí vale bueno pues ahora solo esperar a que se animen a venir que será más rápido que tarde perfecto la destrucción a cuánto llega el problema es que no tiene mucho rango pero bueno vale tira tira magias vamos a avanzar ya porque si no vamos a empezar a tener problemas vamos a avanzar ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi...? Aquí. Este me gustaría que avance y se pegue con la maga. Y estos también, aquí. Perfecto. Estos, si podéis tirar, por ejemplo, aquí. Unas carguitas ya, os lo agradezco. Estos que sigan por aquí. Ahí te he visto. Perfecto. Vale. Y estos dos, ya por la señora. Bueno, victoria. Venga. No sé si habremos acabado con el ejército. ¿Cuántas bajas hemos tenido? Siete. Vale, perfecto. Era lo más importante. Bien. Se ha puesto largota nuestra artillería. Qué ojo que la tenemos ya al rango 5, eh. Eh... Como ha sido dentro de nuestras tierras, nuevamente cogemos esto. Bueno, por lo menos nosotros estamos. Ellos no sé si estaban. Creo que sí. Bueno, mira, tenemos una espada que hemos ganado. Capacidad de investigación también está bien. Venga, vente hasta Torek. Torek. Parece que no puede entrar. No llega justo a las cavernas. ¿Por qué no me deja entrar, cojones? Ahí te he visto. Vale. Eh... Junque runico. Señores, montaríamos a Torek en su Junque. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Perfecto. Vale. 35 minutos. Bueno. Eh... Vamos a darle... A ver si a este se le podemos dar. El... El archivista. Sí. Perfecto. Genial. Investigación disponible. Vamos a mejorar la fuerza de proyectil de nuestros Ballesteros. Vale. Perfecto. Y perfecto por aquí. Bueno. No sé si... Teclis va a querer alguna paz. Por lo visto no... No tiene ninguna intención. Eh... Yo no sé si encontraríamos algún... Algún objeto de artefacto por aquí. En estas tierras de Teclis. Sería interesante, la verdad. Lo que pasa es que necesitamos que... Que este ejército se recupere un poquito mejor. Mmm... Subantum, tío. Estoy por soltarla, eh. Vamos a quitar esto. Y después abandonamos. Y quizá nos centramos en defender esto. En cuanto enviamos a Teclis aquí. En algún momento ya vendremos a por... Los Skaven. Que en principio por aquí tampoco se ve... Que vamos a tener ningún objeto de estos. Sí que aquí en Chupayotl tenemos... Después tendríamos esto del... Pegarnos con estos no me hace ninguna gracia. Pero bueno. Bueno. Nos vamos a venir con esta hasta aquí. Que le den poshago a Chupayotl. A Chupayotl. A Subantum. Y nos vamos a centrar... En ir... A por Teclis. A ver si en las tierras de Teclis... Hay algún... Artefacto que podamos pillar. Eh... Venga, listo. Facción encontrada y facción destruida. Bueno. Valle perdido. Vamos a hacer rebelión. Vale, que es esto donde lo hemos dejado ahora. Vamos a ver si podemos abandonarlo. Con este pegamos el salto hasta aquí. ¿Qué quieres? Y con este en teoría pues nos podríamos mover de aquí hasta aquí tranquilamente. En cuanto... En cuanto Torek. Vamos a ver... Si nos ponemos por aquí así... Se viene a hacer una visita a Teclis. Eh... Vale. Va a tener que ser así. Puntos de habilidad sin asignar. Mejoramos el afilar armas. Perfecto. Sería interesante reclutar un poquito más por aquí para este señor. Para tener un poco más número. A ver, nos quedaríamos con menos 500 por turno. Menos 540. Casi 550. Tendríamos para... 4, 8, 7, 6 turnos. 7, 6 turnos. 7, 6 turnos. 1, 2... Creo que puede valer la pena. Por tener el número, eh. No, claro. Es que no he contado el... Lo que me cuesta el reclutamiento de esta gente. No. Vamos a dejarlo. Vamos a ir con este ejercito. Y listo. Bien. Pasamos turno. Y gente, lo dejo aquí, ¿vale? Así que nada. Espero que os haya gustado este segundo capítulo. Si es así, like para saberlo. Si no, dislike. Cualquier comentario es bienvenido. Y... Si no estáis suscritos al canal, os invito a hacerlo. Mira que bien estoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a coger el oro. Y... Nos vemos en la próxima. Namaste. Y... 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 Y...